Jackson Guzmán Vargas, de 39 años de edad, quien desapareció desde el pasado 22 de abril de este año, y vecino de Golfito tiene muy preocupados a sus familiares. Una salida normal se convirtió en una angustia total, pues nadie conoce su paradero. Él salió a pescar, a eso, bueno, de la tarde, para amanecer domingo, él llegó a las 9 y media al muellecito y de ahí él regresó a la casa a las 10. Entonces, salió de la casa a la 1 y 10, 1 y 15, para dejar a una gente al lado, hacia Punta Anita, porque como él tiene un botecito que hace viajes, taxibote. Resulta que él tenía que pasar a las 5 de la tarde una familia para este lado otra vez, pero ahí nomás se vino la lluvia. La última comunicación que yo tuve con él fue a las 5 y 20. Muchos dicen que a las 5 y 40 lo vieron partir hacia el lado de él. Del 5, donde él aguarda su embarcación, de ahí no se volvió a ver más. La esposa de Guzmán explicó que intentó comunicarse con el hombre. Entonces yo como a las 9 en punto, yo le llamé de mi celular y no me contestó. Le puse un audio de la tabla del bebé. Le dije, viejo, ¿dónde estás? No me contestó, pero anteriormente él me había puesto unos audios. Cuando yo abrí la tabla otra vez para ver los audios que él me había mandado, porque habían como 9 audios, ya los 9 audios no estaban. Solo los míos aparecían. Los audios tenían una... O sea, cuando los borran, pasa un... Entonces ya yo me preocupé el día lunes porque ella ahí... Yo me fui al muellecito a las 6 de la mañana para ver si alguien más lo había visto para que me dieran información de él y nadie lo vio. Entonces me dirigí con una vecina de la esquina que se llama Olga, que ella es hija de un padrino de él, a poner la denuncia a los tribunales. Pero ya mi otro hijo, el más grandecito de él, anteriormente en la noche, el domingo en la noche, él lo reportó a los guardacostas. Entonces la muchacha le dijo, llámese al 911, reporta al 911, va y ponen la denuncia a los tribunales para seguir el seguimiento, o sea, para que los... para un apoyo más. Los días se hacen eternos para esta familia de Golfito tras la desaparición hace más de ocho días. Yo quiero a mi compañero en mi casa, quiero a mi esposo porque tengo dos hijos de él. Él en manos, cosas malas no las anda haciendo porque él era uno que me decía, Mamushka, voy para tal parte, él llega, ya llegué, voy para atrás, y cuando llega aquí ya llegué, Mamushka, ya mándeme café. O sea, los Huila estaban pendientes del más que todo, el más grande, porque el más grande era el que salía también a andar con él en el agua, y yo también, pero ya ese día, como vino mi hija, no pude salir donde estaba él, me quedé con ella, fue cuando yo le puse un audio, mi amor, aquí está la bebé, la bebé te está esperando, dice, bebo, bebo, te espera, y ahí no supe más nada. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88645 del Centro de Información Confidencial.